Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Tengo un mate en la mano. Pocas veces he hecho entrevistas, he hecho programas mateando, pero tengo un mate en la mano con el escudo, en realidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. De la provincia de Entre Ríos. Porque siempre uno habla de federalismo y habla de una televisión federal y habla de una televisión donde trata de hablarle a todo el país. Me parecía realmente encantador y aparte me parecía muy interesante charlar con un gobernador y justamente un gobernador de una provincia hermana, la mía, como es la provincia de Entre Ríos. Entonces está Sergio Uribarri, el pato Uribarri para charlar con nosotros y viene Entre Ríos, ¿no qué es? Trajo mate. Raro, porque uno se encuentra con un gobernador y dice, pucha, es gobernador. El tipo maneja una provincia, pero trajo mate amargo porque no tomas mate dulce. Nunca. Nunca. Es sacrilegio. Es sacrilegio. Y además, no sé, es muy difícil mostrar dentro, pero la yerba, acá es traición con la yerba. ¿Esta es uruguaya esta yerba o no? La verdad que la composición del mate es el Mercosur representado en el mate, porque la yerba es brasileña, elaborada en Uruguay, Canaria. Pero no tiene palo esta yerba. No tiene palo. Y se va por un entrerreano, o sea que estamos... Escuchame, el mate, ahora el otro día te vi cebar un mate y ponés el agua, o sea, ponés la yerba, le echás el agua, dejas descansar un poco el agua y después clavas la bombilla. Eso no está muy permitido en algunas zonas argentinas. Si vos haces eso en La Pampa o en Necochea o en algún amargo, te van a tirar al ángulo. Sí, no, porque eso evita que se te tape la bombilla, porque cuando se hincha la yerba con la bombilla, ya está la bombilla adentro, pasa lo que le pasa mucho. Pero así lo llevamos nosotros. Hay muchas maneras de llevarlo, pero así lo llevamos nosotros. Debes ser las provincias que más mate toma, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Amargo, siempre amargo. Sí. Bueno, ¿cómo andás, Pató? Bien, bien. Gracias por venir. No, gracias a vos. Un gusto, porque vamos a hablar un poquito de la vida del país, de política, de tu vida, de tu historia y de cómo está Argentina, hacia dónde va, definiciones, actualidad. Y siempre digo, interesante, sos quien lleva adelante una provincia. ¿Cuántos eventos te tiene Entre Ríos? ¿Un millón trescientos? Un millón trescientos mil. Último censo, dos mil, dos mil diez. ¿Y las ciudades más importantes de Entre Ríos, qué son? ¿Paraná? Para nada, una de las fortalezas, de las bondades de Entre Ríos es que justamente no está tan concentrado. Pero Paraná apenas llega, no llega a trescientos mil habitantes y todo el resto está distribuido en casi ochenta pueblos y ciudades y ciento noventa juntas de gobierno y mucha población rural. Entre Ríos debe ser, digamos, proporcionalmente la provincia que más habitantes en zona rural tiene viviendo y laburando, ¿no? Sé que conozco varios gobernadores y tienen, la mayoría de ellos, una vida muy importante en capital. O sea, tienen las casas de cada provincia y viven muchos días de la semana en capital. ¿Por qué tienen que quedarse en capital parte de los días? Depende. Yo tengo actividad todas las semanas en capital federal, pero, a ver, Entre Ríos es una provincia que necesitaba que su gobernador o sus funcionarios estén seguidos en Buenos Aires porque había sido soslayada durante décadas. ¿Vos conoces Entre Ríos? Sí. Entre Ríos es la que hicieron isla y fue isla durante décadas, aislada. Bueno, vos decís, a mí me interesa esto, ¿no? Que entendamos un poco, porque si no estamos siempre hablando de capital y Gran Buenos Aires. Como el rating se mide en Capital y Gran Buenos Aires mayoritariamente, los canales de televisión, que están la mayoría acá, hacen televisión para Capital y Gran Buenos Aires. Cuando hablamos de federalismo, hablamos de esto, de poder charlar con un gobernador del interior como Uri Barri, es también entender y conocer un poco más a Argentina. Ustedes están conectados por puentes y por túneles. O sea, no se puede entrar de otra manera a Entre Ríos. No, de ninguna manera. Se logró con el túnel, en aquel momento Uranga y Silvestre Bengui. ¿Por dónde se entra Entre Ríos? ¿Entrás por Santa Fe, el túnel subfluvial? Túnel subfluvial o Victoria Rosario. O por Victoria, desde el lado de Santa Fe, por Buenos Aires, por Zárate, Brazo Largo. Pero pará, se te avería el túnel y se te avería el puente. ¿Por dónde salís de la provincia? Ah, no, tenés que ir hasta Zárate. Y de Zárate volver. No hay otra. O ya no están más las balsas, ¿te acordás? No hay más balsas. No hay más balsas. El otro día llevamos una, el día que fue la presidenta, pero no hay balsas. Y ahora estamos trabajando con el gobernador de Santa Fe. Es más, firmamos con la presidenta, el día que fue la presidenta, el convenio para hacer un nuevo enlace. No, porque si no están como separados de la Argentina. El carácter insular de Entre Ríos la tuvo aislada y además las políticas de Estado Nacional que la tenían como la última trinchera vacía, ¿no? Porque se imaginó, se pensaba durante décadas que los brasileños iban a invadir Buenos Aires por Entre Ríos. Entonces no querían unir Entre Ríos con Buenos Aires. Esto fue así. ¿Fue así en serio? Fue así en serio. Es que el túnel cuando se construye se hace sin la autorización. Digamos, el gobierno nacional no aporta un solo centavo. Dos visionarios como Uranga y Silvestre ven y dijeron lo hacemos y lo hacemos. Y lo tuvieron que hacer túnel justamente porque era jurisdicción provincial. Pato, vamos a hablar un poquito de la vida tuya. Vos sos de un pueblo, ¿no? Ferroviario. Arroyo Barú. ¿Y qué es eso? ¿Muy chiquito? Muy chiquitito. Muy chiquito. Nací ahí. ¿Y cuánto hace que sos gobernador? Gobernador cinco años y medio. ¿Y entraste como intendente de General Campos? General Campos. Yo nací en Arroyo Barú, un pueblo chiquito. Ferroviario, como todos los pueblos nuestros, la gran mayoría que se fundaron por el ferrocarril. Después, en el año 77, mi viejo queda sin laburo porque se levanta el ramal del ferrocarril. ¿Cuánto años tenés vos? 54. Yo les voy a decir la verdad lo que me pasa a mí. Yo estoy charlando con él, estoy tomando mate y él es gobernador de una provincia. Así como lo ven, con un cardigan negro, con una remera blanca abajo. Llegó con dos amigos, dos personas que lo acompañan a todos lados. La verdad, uno se imagina que los gobernadores vienen con traje y se bajan de un avión. Me imagino que viajarás en avión, pero es raro, de verdad, es raro ver así un tipo. Sos de colonia Barú y ahí empezó tu vida, ¿sos de familia de laburantes o ya venías? Papá era jefe de estación y murió jefe de estación porque murió muy joven. Y mamá era docente rural. Y somos tres hermanos, mi hermano mayor es médico en Arroyo Barú hace 36 años. Se residió en La Plata y se volvió a Barú y ahí va a estar hasta que termine su carrera. Los quilombos de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, si sacamos o no sacamos el monumento a Colón, los quilombos del Metrobús, los quilombos de tránsito, los problemas que a veces vemos en televisión. ¿Les llegan, por ejemplo, a un pueblo como Colonia Barú o viven en otra dimensión y están con otras cosas en la cabeza? Allá tenemos otros desafíos. O sea, nosotros hacemos televisión, la verdad, Pato, hacemos televisión para Buenos Aires y alrededor. Pero los ven, los ven, los vemos muchísimo allá. Ocurre que, por supuesto, ustedes al tener en Capital y Provincia de Buenos Aires un público desde el punto de vista numérico mucho mayor, tratan los temas de aquí. Pero allá pasa, allá hay gente, allá hay argentinos que también sienten y viven como cualquier otro. Pero sí, Entre Ríos tiene hoy otros desafíos, otras cuestiones, otros temas centrales, otros objetivos superiores que no son por allí los que se discuten aquí en Capital Federal. Pato, ahora seguimos hablando un poco de tu vida, de tu llegada, de tu familia. Tienes un hijo que juega al fútbol, que lo quería Racing, finalmente a Bruno. Pero si quedas jugando en Colón, no sabes lo que va a ser todavía, ¿no? Sí, está de pretemporada en Colón, creo que sí. Yo no sé, obviamente no lo represento, ni mucho menos, pero bien, Bruno está por ahora en Colón. Bueno, ¿lo viste a Massa el otro día? ¿Lo escuchaste acá? Sí, sí. ¿Y qué te pareció? ¿Massa fue parte del proyecto tuyo, de ustedes, de gobierno? ¿Cómo lo, qué me puedes decir de él? ¿Qué te dejó? ¿Qué pensás? No, no, lo bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo en la política argentina? Que creo yo, muy anticipadamente, se están definiendo cosas para lo que va a suceder en el 2015. Para, ese es un lindo título. ¿Vos creés que hay que leer entre líneas si hay movimientos que hoy repercuten en el 2015? O sea, ¿vos creés que Massa mueve, está viendo, mueve tablero pensando en el 2015? O sea, ¿el paso ahora de diputación es un paso como para tomar fuerza para una presidencia? Sí, sí, para... No, yo para mí, lo que veo desde Entre Ríos, ¿no? Humildemente, se está definiendo, como se define la izquierda, el centro, centro izquierda, el centro, se está definiendo la derecha en la Argentina. Y me parece que aparece el candidato a gobernador del PRO, el candidato a gobernador de Macri en el 2015, que es Massa, en Provincia de Buenos Aires. Esto es lo que yo veo desde allá, ¿no? ¿Eso ves vos, Che? Eso veo yo. ¿Vos lo ves, incluso lo ves dentro de la esfera de Macri? O sea, ¿lo ves más fuerte a Macri? La imagen de Macri engloba la de Massa, para vos, Pato. A ver, primero, Massa integra en su lista varios candidatos del PRO, varios candidatos macristas. Esto es una lectura de las listas. Mauricio Macri tiene vocación, y lo ha dicho infinidad de veces, que quiere ser candidato a presidente. Y creo que Massa va a terminar siendo su candidato a gobernador en Provincia de Buenos Aires. Que no está bien, está mal. Está en todo su derecho, legítimo, ¿no? Mirá vos, esta lectura no la tenía, ¿eh? Mirá que, o sea, vos te imaginas una... Ah, ve, lo olfatea, como viejo dirigente político, lo olfatea como gobernador y como tipo que huele. O sea, que vos crees que se puede llegar a dar así. O sea, Macri, candidato a presidente, y Massa, candidato a gobernador en el 2015. Exacto. Así lo veo yo. Pero seguramente hay otras visiones, ¿no? Seguramente. ¿Y por qué crees que se define un estilo de país? O sea, ¿por qué ideológicamente lo partís tanto? Porque de última Massa es un tipo que ha estado también, ha sido jefe de gabinete, ¿no? De gobierno. Sí, sí, ha sido jefe de gabinete, pero para mí expresa, incluso hasta desde sus orígenes de la política, no lo niegue, su origen de la política es la UCD. La UCD ha representado en toda su existencia la derecha argentina. Y el peronismo tiene también eso de que incorpora hombres que provienen de otras fuerzas políticas, de otros lugares. En su momento estuvo Sergio aquí con nosotros, como estuvo Alberto Fernández, como estuvieron otros. ¿Hasta dónde te termina influyendo? El programa lo ve gente que habitualmente no sigue, de pronto, programas políticos. Lo ve todo el mundo, porque este es un programa, diría, apto para todo público. Totalmente. Entonces, te hago preguntas que por ahí son medias onzas, pero incluso yo las quiero aprender las respuestas, si me las podés dar. ¿Hasta dónde le influye el alma ideológica a un tipo que hace política? Porque pasan de bando a bando todo el tiempo, se cambian de camiseta todo el tiempo. Vos ya no sabés quién es peronista, peronista renovador, peronista no renovador. Digo, ¿hasta dónde la camiseta primaria, la camiseta que tienen dentro, el peronista sigue siendo peronista, el radical sigue siendo radical? ¿Hasta dónde el tipo que es de derecha, es de derecha, influye después o no? Eso pasó en toda la historia de la política argentina, pero para mí hay un antes y un después, después, o sea, desde el 2008 en adelante. En el 2008 en adelante, la redistribución de la renta agraria nos ubicó a algunos de un lado, a otros de otro. Y lo digo bien con las manos. ¿Vos lo estás hablando del quilombo del campo? Exacto, exacto. ¿Vos decís que ese es un antes y un después en la Argentina, en esta última etapa? Sin duda, sin duda. ¿Por qué? No tanto por el tema central de la redistribución de la renta agraria, no. Era un tema importante, vaya si lo fue. Pero sí digo que ahí, bien claramente, se definieron dos sectores en la política, donde algunos quedamos de este lugar, donde pretendemos, y lo estamos logrando, que sea la política, el Estado la que define la economía, el Congreso, los partidos políticos, y del otro lado están aquellos que añoran todavía los tiempos en que la economía, el Congreso, y hasta la cooptación de los partidos políticos estaba a cargo de las corporaciones visibles, los poderes ocultos vinculados a los medios de comunicación masiva. Pará, vamos por partes. Me gusta, explícamelo, o dame tu mirada. Sí. Escúchame. ¿A qué carajo le llamás corporación o poder oculto? Corporaciones son las corporaciones que aquí, desde... Gracias, Pat, no te estamos tomando mal. ¿A qué le llamás corporación? Aquellos que han manejado la economía sin ser gobierno, aquellos que otra vez vinculados a medios de comunicación han... Te tiro algunas cosas, por ejemplo, Cargill, Monsanto, las grandes cereales, esos son multinacionales, pero pertenecen a... bueno, pero manejan el cereal en Argentina. Sí. Nunca más las vamos a tener seguramente como auspiciantes, pero bueno, buscaremos por otro lado. Perdóname, Juan, es así esto. Las grandes cerealeras argentinas, porque yo vengo del interior y más o menos entiendo el tema. Sí. ¿A eso, esa podría ser una corporación, por ejemplo? ¿O no? ¿A qué le llaman corporación? No, 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 hay sectores de la... ¿Quiénes manejaron la economía históricamente de la Argentina? Los bancos... Bancos, grandes empresas, algunas, por supuesto, empresas multinacionales, no podemos precisar un tal o cual, pero sin duda han sido los que, a ver, repito, vinculados a los medios de comunicación, y esto es incontrastable, esto nadie me lo puede discutir. Vinculados a los medios de comunicación que los diarios aclarían a la Nación... Han definido la orientación de la economía, han privilegiado la concentración de la riqueza en la Argentina, y han despreciado o han desprotegido a las clases más vulnerables. Esto es la historia de la Argentina. Pero, contámela, contámela o dame tu punto de vista, porque me interesa conocerlo. ¿Cómo han hecho, desde tu mirada, en estos años en Argentina, un diario o los medios masivos o ideológicamente más importantes o con más influencia, para llevar de la nariz a la gente? ¿Vos cómo crees que influyeron en las políticas económicas? ¿Una tapa de un diario influye en una política económica en Argentina? Por supuesto, por supuesto. Una tapa de un diario, un programa económico de un canal que tiene un público masivo, por supuesto, que influye. Influye muchísimo en la determinación de precios, en el precio del dólar, en tantas variables que claramente es la macroeconomía argentina que no deja o no permite que haya igualdad, equidad, acceso a los bienes sociales y culturales. O sea, los medios de comunicación, y me pongo adentro, manejamos todo. No, no, yo no generalizo, ni todos los políticos, ni todos los medios de comunicación, ni todos los religiosos. Yo digo que hay algunos medios de comunicación en la Argentina, y algunas corporaciones o empresas que unidan, forman una corporación, que han hecho de esto durante, a mi entender, después de Perón, hasta Néstor Kirchner. Y se han hecho fuerte al calor, al calor de gobiernos débiles, al calor de gobiernos débiles, o al calor de dictaduras militares. Ahora vamos a hablar de eso, y te quiero preguntar, porque vos tenés, sos un tipo cercano a quienes llevan adelante este gobierno, ¿cómo carajo se puede gobernar peleado con Clarín, de pronto? O peleado con la nación, o peleado con los grandes medios. Pero volvamos otra vez a lo de antes, me dijiste en el 2008... No se podía, no se podía. Hasta el 2008 no se podía. Para, Pato, para. ¿Cómo era el no se podía? Por ejemplo, yo te voy a contar algo que el otro día pasó, que algunos se lucubraron, yo acá hablé, dije, Mañeto, anda para pelear, o lo nombré tres o cuatro veces, porque tuve un inconveniente que se aclaró, gracias a Dios, a su debido tiempo con Jorge, con la nata, y muchos se lucubraron, que era porque yo había nombrado tres o cuatro veces, yo no creo que yo haya sido así, para mí fue una casualidad. Pero hasta hace unos años, era muy difícil para nosotros, para los comunicadores, hablar de Clarín libremente. Era como un tabú, una palabra tuya, estamos hablando y podemos hablar diez minutos de Clarín, quince, si querés, media hora. Entonces, ¿cómo era, cuando vos me decís que era difícil tener en contra Clarín, la famosa diez tapas de Clarín te voltean? Las cinco tapas. Las cinco tapas de Clarín te voltean. ¿Cómo era? A ver, dame ejemplos de cómo te podían manejar. Porque los gobiernos, o los responsables máximos del gobierno, tenían una debilidad tal que, a ver, yo en la palabra más vulgar, ante cinco o seis tapas rugaban, y cedían ante presiones de esos medios. ¿Joden las tapas? Por supuesto, a algunos lo joden más que a otros. A nuestra presidenta, no, para nada. A Néstor, menos. ¿Pero cómo te joden? O sea, salís, ves todos los kioscos llenos con la tapa, y te llaman, te ves, te ves ahí, te produce urticaria. Sí, sí, pero no pasa de eso. Para algunos no pasa de eso. Tenés que hacerte cargo, tenés que aceptar, admitir que esto ha sido así en la Argentina, y tenés que seguir gobernando a pesar de las tapas o de algunos programas de televisión. Y es lo que ha sucedido en estos últimos cinco años, gracias a Dios, cinco años y medio. En el 2008 se arma el espelote con el campo, y vos decís que ahí queda claro quién estaba, o sea, se polariza... En la política. En la política. En la política. En la política. De esa crisis, se van del gobierno. Se van. ¿Masa? Masa, Alberto Fernández. La verdad que me llamó poderosamente la atención después del lanzamiento de Sergio Massa, escucharlo a Alberto... A las pocas horas fue el canal Ateneo decir que Sergio era el futuro. Y yo recuerdo muy bien, le ha dicho a un montón de gente, de que lo que más le preocupó cuando se fue él, no tanto de que se iba, sino de que viniera Massa, que él justamente lo detestaba, Massa, y no podía entender cómo después de Alberto Fernández, después de él, podía venir Massa. Ahora pasa de detestarlo a ser el futuro de la Argentina, viste, estas cosas son realmente inaceptables, no, no puede ser tan... ¿No lo quería Alberto Fernández Massa? Para nada. Para nada. Para nada. Lo que más le preocupó fue que después de él viniese Sergio Massa. Sí, sí, fue así. ¿Y te llamó la atención entonces? ¿Y cómo no te va a llamar la atención? Que uno que sabía lo que pensaba de Sergio dijera hace pocas horas, que es el futuro de la Argentina. Ahora, ¿no es todo así, Pato? No, para nada. No, no es así. No es así. Y te tenés que acomodar, si la política es así. No, pero no... Yo veo que algunos se abrazan, no se pueden ver. Algunos, por supuesto, pero pasa... ¿Vos no te abrazás con el tipo que no querés? No, para nada. No, para nada. Tampoco lo ataco, tampoco le contesto, porque en Entre Ríos ha sido muy duro. Para mí ha sido muy duro. ¿En esa época? El epicentro del conflicto con el campo fue... Yo tuve cinco o seis meses todos los móviles de todos los canales de televisión masivos. El quilombo grande fue en Entre Ríos con Diángel y con la Federación Agraria. De escraches, huevazos, cosas muy jodidas, muy jodidas, muy jodidas. Brunito, vos que hablabas de política. Bruno, el 2008 vino, le dieron cuatro días, recuerdo, para el Día del Padre. Bruno juega al fútbol, vamos a contarle, no todo el mundo tiene que saber, es lateral izquierdo en Colón de Santa Fe. Ahora parece que se va a jugar a España o se va a Racing. ¿Y qué me contabas? Y bueno, él viene a festejar el Día del Padre a Concordia, que ahí vivimos nosotros hace 22 años. Y la noche antes del Día del Padre sufrí el tercero, cuarto ataque, 50, 60 tipos de Concordia con piedras, huevos y demás. Digo, Bruno se fue a Grecia y no quería volver, no quería volver. Quería estar lo más lejos posible porque había tenido el peor Día del Padre de su vida y yo lo mismo. Y tuvimos que superar eso y otras tantas cosas. Y yo me encuentro hoy en la calle con cualquiera de esos tipos y me saludo, ¿viste? A eso voy. ¿Vos te encontrás ahora? Porque Entre Ríos, vos sos gobernador de Entre Ríos, Entre Ríos, como lo caminás, te los encontrás mano a mano. Y yo ando, ando para todos lados, y solo, en mi auto. Cuando lo encontrás, cuando llegás a una estación de servicio, estás cargando combustible y lo encontrás de pronto a De Angeli. ¿Te saludabas a De Angeli? Anoche lo encontré a Alfredo De Angeli. Tengo de testigo calificado a Alfredo De Angeli, a mi esposa y a dos de mis hijos. ¿A dónde lo encontraste? En un restaurante en Paraná. Para contarme la situación, entraste al restaurante y estaba De Angeli. Enemigos acérrimos. Y, no, no, le digo, hola, Alfredo, ¿cómo te vas? Vino el hombre, se paró, me saludó, me dice, ¿cómo anda tu familia? Acá está mi familia. Saludó a mi familia, y yo me fui a mi mesa, él se fue a su mesa. ¿Y terminó ahí? Terminó ahí. Pero entonces no estabas tan peleado. Es que... Yo sí me estoy... Yo creo que, claramente, la mayoría de los entrerrenos sabe quién estábamos... No quita la caballerosidad de encontrarte, salvarte con el tipo... Por supuesto. Pero además con los pequeños y medianos productores. Nuestros gringos del campo, los que viven y laburan en el campo, porque son dos cosas. Los que más duros fueron en aquel momento eran las patronales agropecuarias. Y nuestros gringos creyeron que esos tipos iban a salvarlos y que se dieron cuenta... De Angeli, perdón, te lo pregunto, lo he entrevistado a un par de C. De Angeli, ¿era un tipo de guita ya? ¿Era un tipo... No, no, no. ¿Un productor chico? Sí, 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 chico. ¿Como la mayoría va en ese caso? Como la gran mayoría de los productores entrerrenos, sí. Bueno, escúchame, contame de... Y ahora sigo hablando y preguntando también unas cosas tuyas, de tu provincia. Contame de... ¿Cómo te llevas con Moyano? ¿Has tenido relación con Moyano? ¿Cómo? Porque Moyano a mí me sorprende el cambio. Muy breve. Estaba muy cerca del gobierno y saltó para el otro lado. La relación que tuve fue aquellos meses que compartimos la conducción del Consejo Nacional del Partido Justicialista, que yo sigo perteneciendo y que hubo, ¿no? Pero muy breve, muy breve. Brevísimo. ¿Y te sorprendió el cambio cuando se escindió, cuando se fue, cuando se separó del gobierno? Sí, pero no tanto, no tanto. No tanto. ¿Por qué no apató? Porque no, 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 yo no... Sinceramente no tenía, ni yo, y creo que ninguno de nosotros, cifradas grandes esperanzas de que hubo algún aporte importante al proyecto nuestro. Él tiene... La sensación es que él, después de ver que Lula pudo con el PT en Brasil, tal vez Moyano, no lo digo yo, tal vez en realidad los que están cerca de él sostienen o creen que Moyano puede llegar a ser presidente de la República Argentina en algún momento, teniendo en cuenta lo que ha sido la experiencia de Brasil. Sí. ¿Qué mirada tenés al respecto? No, no, puede que sí, puede que tengan esa expectativa algunos de sus seguidores, o él, o algún familiar, o algo no sé, pero hablaría... La verdad, porque no tengo el más mínimo conocimiento que estén pretendiendo eso, ¿no? Vos sos, es tu segundo mandato al frente de la provincia. Y el último. El último. Sí, porque nuestra constitución provincial no permite la... es como Estados Unidos, dos y a la casa. Dos y a la casa. No podés ni siquiera alternado volver. El otro día te leí en una nota que le diste, no sé si a Télamo o a quién, justamente te preguntaban de la posibilidad de la reforma de la Constitución Argentina para un tercer mandato de Cristina. ¿Qué pensás al respecto? ¿Ves la posibilidad de una reestructuración de la Carta Magno o no? Ni Cristina ni nadie nos ha hablado de reformar la Constitución para intentar un nuevo mandato de la Presidenta. Ni ella ni ninguno de sus allegados, para nada. O sea, mentiría si a mí alguien, al menos a mí, me habló de esta posibilidad. Lo que sí yo en algún momento dije que por allí, en algunas cuestiones, tema justicia, por ejemplo, democratización de la justicia, la reforma sería hoy el único camino posible porque aprobamos una ley, la ley fue declarada inconstitucional. Bueno, digo, la Constitución no la van a declarar inconstitucional los miembros de la Corte Suprema. Por ese tema. Fue un tema muy puntual. Estaba referido a cómo se podría democratizar la justicia si por vía de la legislación no se lo puede hacer. O sea, lo mismo que dice Cristina en los discursos, lo dice en privado. O sea, que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza a reformar la Constitución. Totalmente. Totalmente. En este y en todos los temas. En este y en todos los temas. Tiene muy en claro las cosas que quiere hacer haciendo, quiere que vaya el país y lo dice en público y en privado. Vos que sos un viejo lobo de la política, a vos tenés cincuenta y pico, tenés experiencia, tenés experiencia. ¿Te parece, estás de acuerdo con esta forma, con esta manera, nuestra Constitución, incluso la de Estados Unidos? ¿Y a la casa te parece bien? Sí, 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 totalmente. Es más, la Constitución en Entre Ríos se reforma en el año 2008. Quien presidía la Convención Constituyente era electo, gobernador Busti. Yo era gobernador electo, no había... Sí, gobernador electo, por supuesto. Y me consultó a mí, como habrá consultado a otros dirigentes de la provincia, y yo le dije que yo era partidario de esta Constitución con dos mandatos y a la casa. Para vos es lo mejor y lo más sano institucionalmente para un país, al menos los mandatos y a la casa. Al menos, la idiosincrasia del entrerriano, que es un tipo libre pensador, que lee, que opina, que participa, somos así. Y este esquema, esta Constitución es la que nos merecíamos en este aspecto. En otras podría tener diferencia, más o menos. Pero en este aspecto yo opiné, fui consultado y opiné, sin ser convencional constituyente. Y yo opiné que debía ser de esta manera. Para mí vos sos un... vos te vas a hacer boludo con esta respuesta, seguramente. Pero para mí vos podés ser un tapado para el 2015. Lo estoy diciendo ahora, ¿qué es lo 23-58 del 2013? ¿De qué día es hoy? ¿11? 11 de julio del 2013. Lo digo y va a quedar. Vos sos un tapado. ¿Lo estás preguntando? Te lo estoy preguntando. Te lo estoy preguntando, en realidad, primero te lo asevero. Mirá. A ver, una mirada al respecto. Intensamente te pones nervioso porque ya te empezás a frotar las manos. Porque voy a decirte algo importante. Cada vez que digo algo importante, froto las manos. No, primero, no es una pregunta que pueda responder tan fácilmente, porque no tiene respuesta. Estamos a dos años y medio. Imaginate, falta más del 60% del mandato de nuestra Presidenta. Más del 60% del mandato. Está bien, Pat, vos sos futbolero. Sería como jugar en la selección. Yo voy a contestar a media, a media. O sea que alguno ni a media se anima a contestar. Yo tengo que contestar a media. Sí. Yo soy parte de un proyecto y orgullosamente parte de este proyecto. No sé de ambigüedades, no ando por el medio, siempre juego a pleno. Y digo que soy parte de este proyecto y lo que el proyecto necesite de mí, donde me ponga el proyecto, yo estaré. Y quien conduce el proyecto es Cristina. Y donde diga Cristina que yo esté voy a estar. Está bien, Pato. Vuelvo a preguntar, sos joven. Sos viejo lobo, pero sos joven para la política. Sí. ¿Te gustaría ser presidente? Todavía me gusta y me desvela estos dos años y medio, te lo juro, porque Entre Ríos tiene tantas demandas no satisfechas todavía. Y si yo pierdo en energía, en pensar... Patito, te voy a decir una cosa. Yo te escucho y los entiendo. El otro día Massa le esquivó a la respuesta como loco y yo te la estoy tirando a vos a dos años. Yo sé, pero los entiendo. También empiezo a entender cómo piensa la gente de la política. Debe ser muy jodido, debe ser una mochila de plomo en televisión. Con muchísima gente que está viendo la nota ahora. Muchísima gente de tener que decir, ¿sabés qué, Ale? La verdad me gustaría ser presidente. Es que si la presidenta que conduce este proyecto me dice tenés que ser nuestro candidato, voy a ser el tipo más feliz del mundo. No te quepa la menor duda, por supuesto. Por supuesto, como lo fuera. Si así lo decide nuestra conductora del proyecto. ¿Qué hay que tener para ser presidente además de votos? Gestión. Gestión. ¿Qué es la gestión? Poder mostrar cómo estaban las cosas cuando vos asumiste en un distrito, provincia, nación, municipio y cómo la dejaste cuando terminó. Explícame cómo es, explícale a aquel que no sabe nada de política ni de gestión, gracias Pato. Cómo es, qué gestionar. Por ejemplo, vos sabés todo lo que pasa en tu provincia y a vos tenés control, a vos te llevan, cómo es, todas las mañanas. Vos sabés lo que pasa en la economía, en la... ¿A qué hora te mandé el mensaje el otro día? Que venía a las 7 y media, 8 de la mañana. Era un poquito más temprano, 6 y 5 de la mañana. Sí. A ver, nuestra provincia, como la mayoría de las provincias, tienen, a ver, una historia que nosotros tenemos que hacernos cargo. ¿Cuántos manejan una provincia? O sea, vos sos gobernador de Entre Ríos. ¿Cuántos son? Porque solo no puedes manejar. No, 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 yo tengo un equipo bárbaro, tengo 10 ministros, que la verdad, puedo delegar en ellos cuestiones muy importantes. Pato, mirá lo que te voy a decir, mirá, porque algún día me gustaría a mí laburar para mi provincia. ¿Hacés de cuenta que esto es una nota? Sí. Vos estás hablando por teléfono y yo soy uno de tus 10. Sí. Vos no tenés tiempo para leer todo lo que vas a firmar. Sí. ¿Ves esto? Sí. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo andás? ¿Me lo firmás? ¿Que lo tengo que sacar? No, no, no. A ver, tengo 10 ministros y tengo dos personas, que una es la Secretaria General de la Gobernación y el otro es el Fiscal de Estado, que me miran absolutamente todo antes de firmar. ¿Todo? Todo. ¿Vos no firmás cualquier cosa? Cuando digo todo, es todo. Pero en esas dos personas confías como locos, porque llegan a mirar mal. Y el Fiscal de Estado fue presidente de la Cámara Diputada de Oriol Viano Radical, mi Fiscal de Estado que yo designé. Por eso te pregunto, porque estoy intentando entender cómo es una provincia para imaginarnos de cómo es manejar un país. Sí. Vos sos gobernador. Sí. ¿Todo pasa por vos? ¿Todas las decisiones las tenés que tomar vos? Finales, sí. La decisión final es mía. ¿En todos los ámbitos? En todos los ámbitos. La revisión está a cargo de estas personas que te digo. Los ministros promoviendo acciones. Pero dame un ejemplo. Suponete, Pato, escúchame, hay que liberar dos millones y medio de pesos porque hay que terminar una escuela en Gualeguay. Ahí no voy a consultar al Fiscal de Estado o a la Secretaría General de Organización. Eso pasa por vos. Pasa por mí. ¿Cuántos de confianza, confianza, para que no se te enoje tu equipo tenés? Para aprender cómo se maneja una provincia. Me quedan dos años y medio, ¿no? No, pero ¿cuántos tenés? Sí, diez, doce pasados. Y un país como Argentina, ¿cuánta gente necesitas de confianza, confianza a tu alrededor para manejarlo? Lo máximo posible. Deberían ser todos de confianza. Deberían ser todos de confianza. Si no, es imposible que haya una construcción colectiva con resultados como el que uno espera. ¿Quién arma esos equipos de un presidente, de un gobernador? ¿Los armás vos llamando gente que conoces de tu infancia, de tu adolescencia, de otra parte de tu historia política, o van trayéndotelos distintas? Por ejemplo, ¿cómo se arma quienes están alrededor de la presidenta en este caso? ¿Quién les lleva, quién les llevó en su momento? No sé. No sé lo de la presidenta, sinceramente. No sé. Te digo lo mío. Yo fui, como todos, aprendiendo desde 2007 hasta la fecha. Aprendí muchísimo. Yo soy mucho mejor gobernador que cuando asumí. Mucho mejor. Porque aprendí, me dejé ayudar. Escuché a muchos entrerrianos que, de buena leche, como son la mayoría de los entrerrianos, y soy mucho mejor gobernador. De aquel entonces, cuando asumí mi primera gestión a la fecha, obviamente fue cambiando el gabinete. Fue cambiando porque fue cambiando mi manera de ver las cosas. El gabinete, para entenderlo, el gabinete es el equipo técnico. Exacto. Lo que tu gabinete te diga, o sea, vos sabés que es palabra santa. Por supuesto. Lo podés discutir, pero no sabés que no te van a fallar. Sí, no. Podríamos decir eso. No estarían donde están. No deberían estar donde están, por supuesto. Pero se los elige por sus antecedentes. Muchos de ellos han tenido gestiones municipales. Yo tengo como ministro intendente de exitosos en sus ciudades. Tengo actores sociales que han sido... Y para ser presidente de un país como este, es Cristina, podrías poner que la varita mágica te toca y sos presidente de la República Argentina. En el 2016 te estoy haciendo una nota, si me la das, como presidente. ¿Qué tenés que tener para ser presidente? ¿Qué tenés que tener para ser presidente de la República Argentina? Primero huevo. No, gestión, pero además de gestión. Éxito en la gestión. ¿Suerte? Sí, en todo. En todo hay que tener un poco de suerte, por supuesto. ¿Qué es suerte para llevar adelante un país bien? ¿Contexto internacional? ¿Qué es suerte? No, no. El contexto internacional yo creo que no es parte de la suerte. Pasa lo que pasa en otros lugares del mundo por los que gobiernan bien o mal en sus países. Si digo que no haya ninguna cuestión, ninguna desgracia por medio que te caiga vos en ese momento, qué sé yo. Pero la gestión... Viste que la palabra gestión, Pato, está de moda ahora, viste. Pero es que no es para este programa, porque este es un programa que me encanta, es muy, 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 muy dinámico. Que aparte está bueno, por el otro lado, no tiene ni idea la gente que está viendo, justamente porque hablamos fácil, hermano. Pero bueno, yo soy gobernador de una provincia, estamos acá hablando... Digo, lo ideal para definir estas cuestiones o para, por allí, medir, sería bueno en programas de otro tipo, que los hay, poder medir gestión de unos y otros gobernadores, de unos y otros dirigentes. Si vos supieras cómo estaba Entre Ríos cuando yo asumí, Entre Ríos era una provincia pastoril, es decir, la clásica fotita del campo, el paisano y la vaca. Hoy es una provincia agroindustrial, turísticamente ha crecido casi un 50% en dos años, triplicamos las exportaciones, tenemos 46.000 estudiantes universitarias. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo se hace eso? ¿Con qué plata se lleva adelante? ¿El Estado te ayuda y vos también lo generás? Eso fue clave para nosotros, los gobiernos nacionales de Entre Ríos lo habían soslayado, sistemáticamente, de todos los grandes programas. ¿Pero por qué no le daban bola? Y porque, creo que en parte porque quienes gestionaban en nuestras provincias también nos hacían valer o no hacían saber lo injusta que había sido la historia argentina con nuestra provincia. ¿En Entre Ríos de Busti, por ejemplo, era muy diferente al tuyo? Muy diferente, muy diferente. ¿Vas al frente del Pato? Me gusta porque... No, no, no. Pero es que uno, siendo con la verdad, no tiene... A ver, hoy, cuando asumimos el Producto Bruto Geoáfrico Entre Ríos, comparado con tu provincia, Santa Fe o Córdoba, estaba en un 60... no alcanzaba el 65% de lo que era el PBI en Córdoba y Santa Fe. Hoy estamos en el mismo PBI, casi 8.700 dólares per cápita de los entrerrianos. Y no es que Santa Fe no haya crecido... No, creció Entre Ríos. ¿Cómo se hace mes a mes? Supimos o vimos a Scioli, en un momento dado, basarla bastante mal con el tema de la guita que le llegaba o no del Estado. Sí. Mes a mes. A ver, el Estado, en este caso el Gobierno Nacional, gira una guita, una cuenta de banco a cada provincia, en este caso, por ejemplo, Entre Ríos. ¿Y vos de esa guita podés utilizarla para pagar sueldos, para hacer obras? ¿Cómo se hace? Sí, hay una coparticipación que es automática y, por supuesto, es el recurso más importante que hoy tenemos en las provincias. Aún así, también en Entre Ríos hemos logrado que cada vez los recursos propios sean más importantes que los que teníamos antes, pero es así, el recurso más importante es la coparticipación nacional. ¿Qué es la coparticipación? Es decir, la distribución de lo que recauda la Nación de los impuestos nacionales que se distribuyen entre las provincias. ¿Y cómo te llega? ¿Mes a mes eso? ¿Mes a mes? ¿Te lo depositan en un banco de cada provincia? Exactamente. ¿Y vas a Aucalaíta y ahí pagás y laburás? Y tenés que mejorar tu recaudación, ser más eficiente en la recaudación, cosa que en Entre Ríos, gracias a Dios, lo hemos logrado, lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Y después, me preguntabas, ¿cómo? ¿Cómo logramos que crezca Entre Ríos? Con infraestructura para la producción. Nacieron más de 600 pequeñas y medianas industrias, todas relacionadas a los alimentos en Entre Ríos. En las 14 cadenas de valor más importantes, Entre Ríos está entre el primer y tercer lugar, citricultura, apicultura, arroz, miel, forestación, avicultura, los primeros productores. Tengo una pregunta, por mí me la tenés que contestar vos, es, yo estoy hinchado de las pelotas que en Argentina no haya crédito. Lo he discutido con Heller, le he preguntado a Heller por qué, Heller tiene algunas respuestas, pero yo no entiendo por qué los bancos no dan crédito acá. No hay crédito. Tuvo que ser la presidenta nuevamente, o también en esta cuestión, la que le estableciera a los bancos prácticamente la obligación de prestar a determinada tasa. No te prestan plata acá. Y que, a ver, depende. Banco Nación, Banco Nación ha sido una herramienta muy útil para los entrerrianos, para los empresarios entrerrianos, las pymes entrerrianas para poder crecer. Y de hecho, nosotros tenemos el 2.3 de participación en el PBI, tenemos casi el 5% en lo que es la distribución del crédito en Banco Nación. ¿De qué viven ustedes? ¿Les entrerrianos? ¿Qué industria o qué fabrican básicamente? ¿Cuál es la materia prima que tienen hoy? Lo más importante, somos primeros productores de aves y de cítricos dulces. ¿Aves? Pollos. Se matan, se faenan, para decirlo, digo, se faenan por día 1.300.000 pollos por día. ¿En Entre Ríos? Por día. O sea, que Entre Ríos, o sea, muchos pollos que comemos en Argentina son de Entre Ríos, ¿no? El 60 y pico por ciento se producen allá. O sea, que el que comió recién un patamulo puede haber sido faenado en tu provincia. Obviamente, obviamente, obviamente. ¿Y cítricos dulces? Cítricos dulces, naranja, mandarina. Perdón, ¿los pollos los crían ustedes a ir Entre Ríos? A ir Entre Ríos. Todos, todos. ¿Y qué hacen con los pollos? ¿A dónde va todo? ¿Ese 1.300.000 cada cuánto? Por día. No, no puede. ¿1.300.000 pollos por día? No, te voy a dar nombre frigorífico porque estaremos haciendo publicidad. Pero hay frigoríficos que faenan 220.000 pollos por día. Me estás jodiendo. Por día. Y ahora... Pero para, Pato, ¿1.300.000 pollos por día? Por día. ¿Tenemos casi un pollo cada 4 argentinos? Sí, sí, sí. ¿Y sabés cuánto creció? ¿Y dónde van todos esos pollos? ¿Se exportan esos pollos? Se exportan, un 56% se exportan. ¿Quién nos compra esos pollos? Pollos se deben vender a no menos de 50 o 60 países del mundo. ¿No estábamos vendiendo garras también de pollo? Sí, los vendan al chino. ¿A China, no? Sí. Garras, crestas. ¿La cresta también? La cresta, la garra. La verdad que no tiran nada. Vos vas, yo visito muy seguido. ¿Pero esos pollos se crían ahí en Entre Ríos? En Entre Ríos. En Entre Ríos. Los que tenemos que comprarla de otras provincias. Pará, andá despacito. No puedo creer, un millón trescientos mil pollos por día en Faena. Pero hay en marcha... ¿Y les hace falta maíz? ¿Y a quién le van a comprar maíz? Y en distintas provincias se compra. Las que venden a un precio conveniente. ¿Y por qué no se las compras? Porque no hacen falta sembrar 80 mil hectáreas más de maíz en Entre Ríos. Están haciendo soja como loco, ¿no? Sí, mucho más fácil, menos riesgo, menos costo de producción la soja que el maíz. Pero bueno, vamos a llegar. ¿Y a quién le vas a comprar maíz? ¿A qué provincia? Córdoba. ¿Quién te lo vende barato? No, eso lo compran los empresarios, los procesadores de aves. Pero qué sé yo, Córdoba, Santa Fe, provincias maiceras, provincias de Buenos Aires. Escúchame, ¿cítrico dulce también? Cítrico dulce también. ¿Usted produce en cítrico dulce? Exacto. En Concordia, Federación, Chajarito, esa zona del norte. ¿Qué es eso? ¿Naranja? Naranja y mandarina. Ah, las naranjas que comemos en Argentina también son de Entre Ríos. También son de Entre Ríos. El arroz, somos los segundos productores de arroz del país, pero tenemos el 70% de los molinos arroceros, es decir, donde se elabora el arroz está en Entre Ríos. Segundos productores de miel, segundos productores de... Segundos en laboratorios farmacéuticos, después de Buenos Aires. Hay 13 laboratorios farmacéuticos en Entre Ríos. ¿No sabías que también son productores de miel, che? Sí, sí. Hay 5.300 y pico de apicultores. 5.300 y pico de apicultores. No puedo creer. Siempre pregunté si era negocio la miel. ¿Sabes que la cantidad de veces que me han dicho, metete en el negocio de la miel? Comprá cajones con abeja. Vamos a comprar, Juan Cruz. Vamos a comprar unos cajones con abeja. Me han dicho, metete en las negras. La demanda de miel en el mundo es creciente, pero no para de crecer. Lo mismo pasa con el pollo, gracias a Dios. Todo lo que es alimento, todo lo que es alimento. Y nosotros, Entre Ríos, tenemos no solo buena tierra, sino tenemos los recursos humanos, el know-how, el saber hacer pollo, el saber hacer cerdo, el saber hacer arroz, miel... ¿Industria qué tenés? ¿Tener alguna fábrica? De alimentos, es decir, lo que yo te decía, de aquella provincia que voy a la postal de la vaca, el gaucho y el campo, ahora ves, industria, 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 600 y pico de pequeñas y medianas industrias alimenticias nacieron entre enero del 2008 y diciembre del 2012. Ustedes armaron un quilombo bastante importante con algo. Se lo entregaron. Que te han puteado bastante, a vos y a Entre Ríos. Le han armado un lío al turismo de Buenos Aires. Hablábamos recién con uno. No, 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 no te cedés un mate para zafar de la pregunta, porque le armaste un quilombo con los carnavales gualeguaychuy. Metiste un turismo y teatro. Le armaste un quilombo. Y teatro, hermoso quilombo. Hermoso quilombo. Tenés una movida importante. ¿Cómo se le ocurrió hacer turístico a una provincia? A mí, sinceramente a mí, no, 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 en esto, teníamos todo, casi todo, playas, termas, pesca, turismo aventura, palmares, nos hacía falta una oferta cultural. Las minas que tienen ese carnaval. Bueno, el carnaval de Gualeguaychú y el teatro que este año hicimos, fue una compañía de aquí de Buenos Aires, al frente. No, eso es imposible, es impresionante, pero tenemos que hablar de las mujeres de Entre Ríos también, hermano. Las minas que tienen Entre Ríos, no sé qué es, la genética de las mujeres que tienen ustedes. ¿No se podrá exportar eso? El verdadero crisol de raza, el verdadero crisol de raza, digamos, Entre Ríos es la provincia más cosmopolita. La mezcla de tanos, vascos, judíos, alemanes, polacos, mezcla. Sos asador vos, ¿no? Buenas. Los entre ríos son muy fanáticos del mate y de las orteas, asesinan por un asado. Yo fui la cara de la fiesta provincial del asado con cuero, envíale. ¿Vos asás con cuero? Sí, 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 de chico, con... mi compañero de asado siempre es mi hermano mayor. ¿Cómo se hace el asado con cuero? Primero tenés que tener mucho tiempo, buena areña y un vientito que lo sepas manejar. ¿Vos carneás también? También. ¿Qué carneás? No te traje los chorizos secos, la pucha. El primero de junio hicimos carneada. ¿Pero vos sabés de chorizo? Por supuesto, por supuesto, hace años también desde mi pueblo, en Arroyo Barús, mantuvimos la costumbre de mi padre, de mi abuelo, de una vez al año, a veces hasta dos, juntarnos. Es un acontecimiento familiar y de amigos. O sea que a mí me hace muy mal, desde el otro lado se van a poner mal mucho. Pero bueno, es una costumbre y tienen que soportarla. En algunos pueblos del interior, en la época de carneada, es duro lo que voy a decir, ¿eh? Si están preparados, Van Quencelá, Juan Crubo, que sos de Martindale. En Martindale se escucha a qué hora salimos a jugar al golf. Pero a las cinco y media de la mañana, el grito del chancho cuando va a ser carneada. Depende de la hora. Nosotros esta vez, o las últimas veces, la hacemos al mediodía o a la siesta. A la siesta. No, no, porque todo tiene explicación. Porque lo haces a la siesta y dejas abrear la media red toda la noche. Y al otro día empezás a despostar y a picar. Y condimento, amasado en los cajones de madera. Y a la noche del segundo día empezás a embutir. ¿Chicharrón tenés? Sí, tengo chicharrón, chorizo seco, me queda todavía queso de chancho. Te puedo mandar, te voy a hacer un paquetito para que tenga... No, el equipo mate que hay acá es una cosa increíble. Bueno, ahora vamos a volver a hablar un poquito de política. Estamos hablando con Sergio Uribarri, que es el gobernador de Entre Ríos. Te quiero preguntar de los medios. ¿Cómo ve un tipo como vos, un gobernador, a los medios de Argentina? Quiero hablar un poco de periodismo. Quiero hablar de fútbol para todos. Carlos, vos sos un poco el de la idea de fútbol para todos, ¿no? No, en aquel momento algo... Pará, bancame que te muestro esto y vamos a echar un poco con el pato. ¿Ya sabés cuál es tu próxima aventura? Salí a buscarla en la Onda NX4 Falcon. Conocela, mirá. La libertad existe, pero hay días que necesito mirarla a los ojos. Salgo a buscarla. Terrenos tan extremos y provocativos que desafían mi espíritu, llevando la experiencia al límite. NX4 Falcon. Libertad absoluta. Te quiero contar lo que está haciendo la gente de Arba de la provincia de Buenos Aires. Es importante que te enteres, se están juntando con deudores de ingresos brutos y le están haciendo entender lo importante que es pagar. Son muchos los que lo entendieron. Mirá lo que les pasó. Y nos despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. Arba. Pagar es la única opción. Te preguntaba de medios recién, de periodistas. Y te... vamos a hablar un poco... Me diste una mirada del grupo Clarín, ¿no? ¿Qué es para ustedes como gobierno, vos sos parte de este gobierno, Clarín? ¿Es un enemigo a vencer? ¿Es un medio importante? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo tomás? Yo lo veo claramente y sin vueltas como una organización empresaria que utilizó este y otro de sus medios para hacer grandes negocios en la Argentina. Claramente. Claramente. Y bueno, se está demostrando despacito, pero se está demostrando. Y lo que pretendía y lo que pretendemos desde el gobierno solo es democratizar la posibilidad de que haya más medios en la Argentina, que haya más accesos. Y se resiste, se resiste y se resiste. Pero bueno... ¿Vos tuviste con la ley de medios? ¿Cómo lo llevaste adelante vos? En Entre Ríos hubo un trabajo... ¿Te acordás de aquellas grandes asambleas, audiencias públicas donde participaban todos los sectores? Los sectores, laburantes, iglesia... Hay testimonios que están en los registros nuestros de todos estos sectores que han hecho aportes interesantísimos en Entre Ríos. Aquel anteproyecto de ley que circuló por todo el país para luego ser presentado en la legislatura nacional. Es, para mí, entender una o la principal ley que tuvo la participación popular inédita en la Argentina. ¿Sale la ley de medios, Pato? No, hay ley de medios. Lo que está demorando... Los artículos, yo te pregunto los artículos. Pero, a ver, es una locura que en la Argentina, y voy un poquito al tema judicial, o con medidas cautelares o con declaraciones de inconstitucionalidad, se interrumpan la vigencia de este tipo de ley, es increíble. Es casi como querer gobernar con cautelares o con declaraciones de inconstitucionalidad. ¿Cuándo sale la definición de los dos artículos que están ahí en el aire? ¿Qué crees? No sé. Si te digo, te miento, como dice el paisano, no sé. Algunos dicen, van a esperar que pasen las elecciones. No sé, no sé. Sería... No, no tengo ni idea. Ni idea. ¿Y eso vos crees que cuando salga va a salir con la aplicabilidad de esos dos artículos? Lo deseo, no sé. Lo deseo, fervientemente lo deseo. Pero no es para joder a nadie. Repito. El resto de los medios de comunicación argentinos han adaptado. O de los empresarios que estaban... ¿Vos los conocés a los capos de ahí? ¿Los conocés a Mañeto, a Pagliaro? En mi vida. En mi vida no me crucé ni en la calle. Y si los cruzo hoy, quizás los reconozca porque han salido tantas veces en alguna foto. Pero ellos a mí capaz no me conocen. Pero capaz nos chocamos. Jamás en mi vida los vi. Jamás en mi vida. ¿Nunca los viste? Jamás. ¿Y vos sentís algo personal por ellos? No. ¿Por el grupo Clarín, digo? ¿O es una cuestión de pelea nacional? No, no, personal nada. Personal nada. El país ha cambiado. Y también Clarín y esa corporación, ese medio tiene que cambiar. El país ha cambiado. Quedan muy pocas cosas por cambiar. Esa es una. Te preguntaba recién, ahora voy a charlar sobre Scioli. Quiero consultar sobre Scioli, que ha demostrado una resistencia durante mucho tiempo y además ha demostrado estar con este proyecto sin bajarse un instante. Pero antes hablemos, antes que les caiga el fútbol con Mate, impresionante. Impresionante. Está muy bueno. Escuchame, Pato. Hablame del fútbol para todos. El fútbol para todos era de torneos y competencias. Era un poco Clarín. Había que pagar para verlo. Yo tengo una cuestión de piel y le tengo una... Me repugna grondona. Grondona y grondonismo. Entonces todo lo que está ahí alrededor, viste, es una cosa que me provoca rechazo. Pero vamos a tratar de separarlo y vamos a hablar del fútbol. Y acá te pido sinceridad. ¿Vos sos uno de los cerebros que armó esto del fútbol para todos? Digo, ¿la vuelta al fútbol al Estado? Yo ayudé. No voy a leer que ayudé. Pero la idea, la decisión y la mayor fuerza la puso la Presidenta de la Nación y hubo otros, además de quien está delante tuyo, que ayudó. Yo ayudé. Sinceramente yo ayudé. Yo ayudé. Ayudaste para que vuelva. Para que esté en el Estado, en realidad. Obviamente. 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 Yo ayudé. ¿Y cuánto tuvo que ver ahí Grondona para que esto se diera? ¿Mucho? Y sí. Me parece que tuvo que ver Grondona y también tuvo que ver Teicé. Algo andaba mal en esa sociedad. Algo andaba bastante mal en esa sociedad para que lo que nadie creía que pudiese pasar, pasara. Porque no era solo una cuestión de peso, te imaginarás vos. Otra, algo más, algo se había roto. ¿Cómo está Grondona con el gobierno? Porque se han dicho un montón de cosas, que está medio mal, a los tiros, que... No sé, te digo sinceramente. No estás metido en el tema. No, no, ni idea de cómo está esa relación, pero creo que una relación distante, me parece. Distante. Vos sos un tipo de fútbol, Pato. Algo hay que hacer con el fútbol, ¿eh? Sí. Están los clubes dinamitados. Sí, los clubes. Los clubes, sí, sí. Los clubes argentinos, el fútbol en el interior está fusilado. No, viene de cuántos, cuántas décadas. Pero no ha llegado... El deterioro de los clubes no es producto de los últimos 4 o 5 años, porque coincidirás conmigo. Sí. No, no, sí, pero mal manejado, viste, este pobre, absolutamente centralizado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí, sí. Me parece que tiene que ver con la gestión de este tipo, de Rondona, pero bueno, son miradas diferentes, votés la tuya. Contame de Scioli. Scioli que resistió estoicamente, como gobernador, como colega de él, ¿te sorprendió? Porque se dijo que hasta el último momento se iba a ir, que se iba a escindir, que hasta iba a jugar en contra, y terminó siendo uno de los tipos más leales. Mirá, Daniel, si bien no es un hombre dirigente del círculo íntimo de Cristina, es un hombre del proyecto. Además, es un buen tipo, es un buen tipo. ¿Es un buen tipo para vos? Es un buen tipo. Yo tengo una buena relación, no hemos dicho algunas cosas. Sí, ustedes se tiraron un par de tiros. Yo no soy de callarme, le he dicho cosas en privado y en público que no se las ha dicho nadie, Daniel. ¿En privado? Sí, por supuesto, se las he dicho también en privado. Bueno, y se las he dicho de una manera que cualquier otro me hubiese tirado con un vaso. Pero yo soy así, Daniel, a ver, Daniel o cualquiera de quienes andan en política, saben que Urribarri no va a andar con el cuchillo bajo el poncho. Si tiene algo, no anda atragantado, lo digo. Y yo le dije muchas cosas que no me gustaron de él. ¿Me das algunos? Sí, te digo. ¿Qué te enculó? ¿Qué te puso más? Un día, ¿cómo se va a juntar con Cobo? Yo le digo, Daniel, vos te podés juntar con Cobo solo si te llama para pedirle perdón al proyecto. Si no, ¿para qué te vas a juntar con ese hombre? Ah, pero pará. Ahí se había juntado en secreto. No se juntó oficialmente, se juntó en la casa. Bueno. Pero todo el mundo se enteró, y si era en secreto, ¿por qué se enteró? Pero bueno, eso... Pero pará, esto me gusta, pero me gusta saberlo, así me lo explica, escúchame. Ponele, vamos en el nombre de Cobo. Cae Cobos a tu casa. Sí. Ah, entre ríos. Y te llama por teléfono el secretario. Seguro que cinco horas antes me avisan que viene Cobo y voy a estar en otro lado, no voy a estar en mi casa. Pero eso, olvídate, por supuesto. Pero si, ¿por qué es que te llaman y te dicen, escúchame, Sergio, vamos a comer algo, te dice Cobo. Vamos a juntarnos a comer algo. No, no, tengo diez millones de cosas para invertir mejor mi tiempo que sentarme con Cobo. Un tipo que traicionó de la manera que traicionó, para qué, para, no sé, el servicio de qué, pero no. Y bueno, le dijiste, te juntaste, no me gustó, te juntaste. Sí, le dije, ese día le dije eso, le dije lo de las negras, me parecía que no tenía sentido. Él me dio sus explicaciones. Yo, bueno, las entendí o no las entendí, pero les digo las cosas. Yo, pero, pero te digo, es un buen tipo, es un buen tipo. Somos distintos con Daniel, somos distintos. Yo soy más visceral, hablo desde las tripas, Dani, es más, este, todo. Qué jugada esta que hizo, eh, quedarse adentro, eh. Sí, sí, sí. ¿Vos la esperabas? Visceral como soy, sincero como soy, en algún momento no. No, no, que se iba a ir, no, no, jamás se me cruzó por la cabeza pensar de que Daniel iba a ver, estar en una lista contraria o tener, o pegar algún portazo. Eso no, no, lo que parecía que él podía tener algún hombre o mujer cercano de él, en alguna lista, qué sé yo, colectora de otra cosa, pero no. De él, personalmente, jamás, jamás dudé que iba a jugar él. Él no, él no. ¿Y Zaurralde? ¿Te sorprendió la elección de Martín Zaurralde? ¿O te cayó a vi? ¿Cómo, cómo, qué te une o cómo te llevas con él? ¿Qué relación tenés con Zaurralde? Un pingazo, la verdad, un tipo como nosotros, laburador como pocos, de hacer de su pago una transformación, como lo ha hecho, pero además con valores que son, me parece, lo que se requiere hoy en la política, sinceridad, compromiso, laburar muchas horas por día, no creérsela, humildón. Ahora, Pato, ahí trata de, quiero entender esto, ¿no? Bueno, tanto Zaurralde como Massa, son dos pibes de 40 años, 40, tiene 40 años, es clase 71, es 70 de Zaurralde y es... ¿Pero no te parece que Massa hace 50 años que está en la política y Zaurralde como que vino ayer? Esto es la sensación que yo tengo, no sé si la compartí o no. Esa es la sensación que tenés vos. Sí. Y Massa hace muchos años que está en la política. No, que Massa hace muchos años que está. Sí, sí. Esa es la verdad. Y me parece que lo de Martínez es... ¿Pero qué tiene que ver eso? No, no, es lo que uno tiene como imagen, como sensación. Pero me encantó. ¿Cómo te da la sensación de qué? ¿De la vieja política? No, 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 de que hace mucho. Y es mucho. ¿Pero en qué influye estar hace mucho en política? No, 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 cuando hablaste que los dos tenían 41 años, fue una reflexión, no fue un ataque. No, fue ninguna reflexión. No, fue una reflexión. No, fue una reflexión en voz alta. No, lo que te digo es que los dos son de clase 70 y pico, uno 70 y el otro 72. Y los dos son dos tipos de gestión, tanto Martín como Sergio Massa. Sí. ¿Tiene que ver esto para vos la elección del cronismo a Martín y Saborale para luchar contra Massa? Diría, son los dos del mismo peso, podríamos hablar, de la misma categoría, porque son dos intendentes jóvenes del conurbano y dos tipos de gestión. Pero con el correr de la campaña, cuando empecemos a transitar de aquí a octubre, nos vamos a dar cuenta de las enormes diferencias que hay entre uno y otro. ¿Por qué, Pató? A ver, la humildad de Martín. Martín parece un tipo como nosotros, ¿viste? Como dice el pueblo, es como nosotros, che. Y lo de ese régimen me parece más lejano, ¿no? ¿Vos lo notas a más a más cubierto por los medios? Totalmente blindado. ¿Está blindado? Absolutamente blindado. ¿Por qué, che? ¿En qué lo...? ¿Qué sé yo por qué? No, porque está blindado. Esta es una lectura de la realidad, no sé por qué. No quiero... ¿Qué es blindado? No se lo toca, no se lo expone, no se lo pone en riesgo, nada, al contrario. Al otro día de la presentación de la candidatura apareció una página entera bajando la escalera, parecía que bajaba el Príncipe de Mónaco, en un diario de Capital Federal. ¿Y Sorrales no lo tiene? Martíncho no, que lo va a tener el pobre Gaucho, va a tener que pelearla con un escarbadiente, pero el Valle de Vien va a ganar. ¿A ganar? Va a ganar Martín y Sorrales, acuérdate de lo que te digo. Acuérdate de lo que te digo. Tiene todo para ganar. Tiene la frescura, las ganas, la gestión que puede mostrar todo lo que ha hecho. ¿Ganar, fácticamente, o sea, ganarle por punto, o sea, ganar para vos estar cerca? Ganarle por punto. ¿Le va a ganar? Ganar por punto, sí, 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 sí. Va a ganar, Martín va a ganar. Tengo toda la fe del mundo que va a ganar. ¿Qué números hacés vos, mentalmente? ¿Qué base tiene el kirchnerismo para vos en una provincia como la de Buenos Aires? Porque, viste, sacan cuenta, va bien. Piso, para arrancar, 27, 28%, y de ahí podemos pasar los 30 y pico, sí, sí. Con la atomización que hay en Provincia de Buenos Aires, que pocas veces la hubo como hay ahora, tipo que supuestamente era el del riñón, que arman listas con Mirta Tundi, con Gianola, con... Con Adrián Pérez. Con Adrián Pérez, que votó en contra de la Asignación Universal por hijo, y yo le escuché a mi tocayo acá decirle que van a defender con uñas y dientes la asignación cuando el cuarto tipo, el cuarto en su lista, la votó en contra. O sea, tendría que retractarse Adrián Pérez y pedir otra sesión para votarla. Qué sé yo. Pero veo con muchas posibilidades, la verdad. Escúchame, y del Colorado de Narváez, que le ganó a Kirchner hace unos años y ahora está ahí con Moyano, ¿te sorprendió esa alianza de Francisco? Para mí hasta el 2009 era cartón, ahora es cartón mojado. ¿Sí, che? ¿Por qué, Pato? Y porque nada, porque prometió un programa, un plan de seguridad, y nunca a nadie le conoció una sola medida para ese plan de seguridad, y después trastabilló y tropezó 200.000 veces. Yo miro televisión, y si no miro me alcanzan algunas cosas, y pobre hombre, no tiene un conocimiento de la realidad argentina, no tiene conocimiento hasta quienes gobiernan o son candidatos de un partido u otro, se equivoca, otro día a de la Sota le dijo el gobernador de Salta, José Manuel de la Sota. Ahora, le entra duro y parejo a Massa, por ahí sirve, por ahí es funcional para el gobierno, ¿no? Cosa de él. ¿Vos te imaginás a algún hombre del gobierno o mujer pidiéndole a de Narváez que lo ataque a Massa? Ni chupado, perdón, ni chupado. Lo hace porque hasta último momento pensó que este hombre, a ver, que las actitudes de Massa podrían haberlo llevado a ser parte o compartir con él una lista, hasta último momento. ¿Vos creés que se sintió traicionado? Y conversaciones hubo, para mí se sintió traicionado el hombre. Si no, no podés reaccionar de la manera que reacciona. O sea, algo hubo ahí, algo donde hubo amor, cenichas quedan, dice. Algo hubo ahí. Seguimos charlando un rato, quedé con los pollos, no puede ser, estás errando el número. No pueden matar un millón doscientos pollo por día, se quedan sin pollo en seis meses. Lo vamos a llamar al presidente de la Cámara que agrupa a los empresarios a Bícola de la Argentina y lo vamos a preguntar. Un millón doscientos mil pollos por día, Juan. Por Dios. Che, el trabajo las exigidas. Perdón, si ese regalo va para mí. Sí, señor. Lo voy a avanzar en lo que hay acá adentro. Es increíble. No sé si lo voy a usar o lo voy a dejar en mi oficina. No, lo que hay acá adentro. Juan, a vos no te importa porque vos venís de otro mundo. A vos te tenés que reunir un juego de palo de golf. Hay muchas maneras de llevarlo, pero así lo llevamos nosotros. Debes ser las provincias que más mate toma, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Amargo, siempre amargo. Sí. Bueno, ¿cómo andás, Pato? Bien, bien. Gracias por venir. No, gracias a vos. La verdad que es un gusto porque vamos a hablar un poquito de la vida del país, de política, de tu vida, de tu historia y de cómo está Argentina, hacia dónde va, definiciones, actualidad. Y siempre digo, interesante, sos quien lleva adelante una provincia. ¿Cuántos eventos te tiene Entre Ríos? ¿Un millón trescientos? Un millón trescientos mil. Último censo, dos mil, dos mil diez. Y las ciudades más importantes de Entre Ríos, ¿qué son? ¿Paraná? Paraná, una de las fortalezas, de las bondades de Entre Ríos es que justamente no está tan concentrado. Paraná apenas llega, no llega a trescientos mil habitantes. Y todo el resto está distribuido en casi ochenta pueblos y ciudades y ciento noventa juntas de gobierno. Y mucha población rural. Entre Ríos debe ser, digamos, proporcionalmente la provincia que más habitantes en zona rural tiene viviendo y laburando. Sé que conozco varios gobernadores y tienen la mayoría de ellos una vida muy importante en capital. O sea, tienen las casas de cada provincia y viven muchos días de la semana en capital. ¿Por qué tienen que quedarse en capital parte de los días? Depende. Yo tengo actividad todas las semanas en capital federal. Pero, a ver, Entre Ríos es una provincia que necesitaba que su gobernador o sus funcionarios estén seguidos en Buenos Aires porque había sido soslayada durante décadas. Vos conoces a Entre Ríos. Entre Ríos la que hicieron isla y fue isla durante décadas. Bueno, vos decís, a mí me interesa esto, ¿no? Que entendamos un poco, porque si no estamos siempre hablando de capital. O sea, nosotros hacemos televisión para, la verdad, Pato, hacemos televisión para Buenos Aires y alrededores. Pero los ven, los ven, los vemos muchísimo allá. Ocurre que, por supuesto, ustedes al tener en Capital y Provincia de Buenos Aires un público, desde el punto de vista numérico, mucho mayor, tratan los temas de aquí. Pero allá pasa, allá hay gente, allá hay argentinos que también sienten y viven como cualquier otro. Pero sí, Entre Ríos tiene hoy otros desafíos, otras cuestiones, otros temas centrales, otros objetivos superiores que no son por allí los que se discuten aquí en Capital Federal. Pato, ahora seguimos hablando un poco de tu vida, de tu llegada, de tu familia. Tienes un hijo que juega al fútbol, que lo quería Racing, finalmente a Bruno, pero se queda jugando en Colón, no sabes lo que va a hacer todavía, ¿no? Sí, está de pretemporada en Colón, creo que sí. Yo no, obviamente no lo represento, ni mucho menos, pero bien, Bruno está por ahora en Colón. Bueno, ¿lo viste a Massa el otro día? ¿Lo escuchaste acá? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Massa fue parte del proyecto tuyo, ustedes, de gobierno? ¿Cómo lo...? ¿Qué me podés decir de él? ¿Qué te dejó? ¿Qué pensás? No, no, lo bueno... A ver, ¿qué es lo que está sucediendo en la política argentina que creo yo muy anticipadamente se están definiendo cosas para lo que va a suceder en el 2015? Para... Ese es un lindo título. ¿Vos creés que hay que leer entre líneas si hay movimientos que hoy repercuten en el 2015? O sea, ¿vos creés que Massa mueve, pues debe estar viendo, mueve tablero pensando en el 2015? O sea, ¿el paso ahora de diputación es un paso como para tomar fuerza para la presidencia? Para... No, yo para mí, a lo que veo desde Entre Ríos, ¿no? Uno es justamente porque es la jurisdicción provincial. Pato, vamos a hablar un poquito de la vida tuya. ¿Cómo no? Vos sos de un pueblo, ¿no? Ferroviario. Arroyo Barú. ¿Y qué es eso? ¿Muy chiquito? Muy chiquitito. Muy chiquito. Nací ahí... ¿Y cuánto hace que sos gobernador? Gobernador, cinco años y medio. Y entraste como intendente de General Campo. General Campo. Yo nací en Arroyo Barú, un pueblo chiquito, ferroviario, como todos los pueblos nuestros, la gran mayoría que se fundaron por el ferrocarril. Después, en el año 77, mi viejo queda sin laburo porque se levanta el ramal del ferrocarril. ¿Cuánto años tenés vos? 54. Yo les voy a decir la verdad de lo que me pasa a mí. Yo estoy charlando con él, estoy tomando mate y él es gobernador de una provincia. Así como lo ven, con un cardigan negro, con una remera blanca abajo, llegó con dos amigos, dos personas que lo acompañan a todos lados. Digo, no, la verdad, uno se imagina que los gobernadores vienen con traje y se bajan de un avión. Me imagino que viajarás en avión, pero es raro, de verdad, es raro ver así un tipo. Digo, sos de colonia Barú y ahí empezó tu vida, ¿sos de familia de laburantes o ya venías? Papá era jefe de estación y murió jefe de estación porque murió muy joven y mamá era docente rural. Y somos tres hermanos, mi hermano mayor es médico en Arroyo Barú hace 36 años. Se recibió en La Plata y se volvió a Barú y ahí va a estar hasta que termine su carrera. Los quilombos de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, si sacamos o no sacamos el monumento a Colón, los quilombos del Metrobús, los quilombos de tránsito, los problemas que a veces vemos en televisión. ¿Les llegan, por ejemplo, a un pueblo como Colonia Barú o viven otra dimensión y están con otras cosas en la cabeza? Allá tenemos otro desafío. Capital y Gran Buenos Aires. Como el rating se mide en Capital y Gran Buenos Aires mayoritariamente, los canales de televisión, que están la mayoría acá, hacen televisión para Capital y Gran Buenos Aires. Cuando hablamos de federalismo, hablamos de esto, de poder charlar con un gobernador del interior como Uri Barri, es también entender y conocer un poco más a Argentina. Ustedes están conectados por puentes y por túneles. O sea, no se puede entrar de otra manera a Entre Ríos. De ninguna manera. Se logró con el túnel, en aquel momento Uranga y Silvestre Bengui. ¿Por dónde se entra Entre Ríos? O sea, ¿entrás por Santa Fe, el túnel subfluvial? Túnel subfluvial o Victoria Rosario. O por Victoria, desde el lado de Santa Fe, por Buenos Aires, por Zárate, Brazo Largo. Pero pará, se te avería el túnel y se te avería el puente. ¿Por dónde salís de la provincia? Ah, no, tenés que irte hasta Zárate. Y de Zárate volver. No hay otra. O ya no están más las balsas, ¿te acordás? No hay más balsas. No hay más balsas. El otro día llevamos una, el día que fue la Presidenta, pero no hay balsas. Y ahora estamos trabajando con el Gobernador de Santa Fe. Es más, firmamos con la Presidenta, el día que fue la Presidenta, el convenio para hacer un nuevo enlace. Ah, pues si no están como separados de la Argentina. El carácter insular de Entre Ríos la tuvo aislada y además las políticas de Estado Nacional que la tenían como la última trinchera vacía, ¿no? Porque se imaginó, se pensaba durante décadas que los brasileños iban a invadir Buenos Aires por Entre Ríos. Entonces no querían unir Entre Ríos con Buenos Aires. Esto fue así. ¿Fue así en serio? Es que el túnel cuando se construye se hace sin la autorización. Digamos, el Gobierno Nacional no aporta un solo centavo. Dos visionarios como Uranga y Silvestre ven y dijeron lo hacemos y lo hacemos. Y tuvieron que hacer túnel. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Tengo un mate en la mano. Pocas veces he hecho entrevistas, he hecho programas mateando. Pero tengo un mate en la mano con el escudo, en realidad, ¿está dónde está? Acá está. De la provincia de Entre Ríos. Porque siempre uno habla de federalismo y habla de una televisión federal y habla de una televisión donde trata de hablarle a todo el país. Me parecía realmente encantador y aparte me parecía muy interesante charlar con un gobernador. Y justamente un gobernador de una provincia hermana a la mía, como es la provincia de Entre Ríos. Entonces está Sergio Olibarri, el pato Olibarri para charlar con nosotros. Y viene Entre Ríos, ¿no? ¿Qué es? Trajo mate. Gente, raro, porque uno se encuentra con un gobernador y dice, pucha, es gobernador. El tipo maneja una provincia, pero trajo mate amargo porque no tomas mate dulce. Nunca. 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 Es acrilegio. Es acrilegio. Y además, no sé, es muy difícil mostrar dentro, pero la yerba, acá es traición con la yerba. ¿Esta es uruguaya, esta yerba o no? La verdad es que la composición del mate es el Mercosur representado en el mate. Porque la yerba es brasileña, elaborada en Uruguay, Canaria. Pero no tiene palo esta yerba. No tiene un palo. Y se va por un entrerreano, o sea que estamos... Escuchame, el mate, ahora el otro día te vi cebar un mate y ponés el agua, o sea, ponés la yerba, le echás el agua, dejas descansar un poco el agua y después clavas la bombilla. Eso no está muy permitido en algunas zonas argentinas. Si vos haces eso en La Pampa o en Necochea o en algún amargo, te van a tirar al ángulo. Sí, no, porque eso evita que se te tape la bombilla, porque cuando se hincha la yerba con la bombilla, ya está la bombilla adentro, pasa lo que le pasa mucho. Ajá. Así lo llevamos nosotros.